Bueno, va Échale, Dul Nadie puede pisotear tu libertad Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte si tú tienes fe No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared Si censuran tus ideas de un valor No te rindas nunca, siempre alza la voz Lucha fuerte y sin medida no dejes de creer No te quedes con tu nombre escrito en la pared No pares, 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 nunca de soñar, no tengas miedo a volar Y de tu vida no pares, no pares, no pares, nunca de soñar, no pares, no pares, no pares, nunca de soñar, no tengas miedo a volar Vive tu vida No construyas muros en tu corazón No construyas muros en tu corazón Lo que hagas siempre hago por amor Pon las alas contra el viento, no hay nada que perder No te quedes con tu corazón No te quedes con tu nombre escrito en la pared No pares, no pares, no pares nunca de soñar No pares, no pares, no pares nunca de soñar No tengas miedo a volar, vive tu vida No pares, no pares, no pares, no pares nunca de soñar No pares, no pares, no pares, no pares nunca de soñar No tengas miedo a volar No pares, no pares, no pares nunca de soñar No pares, no pares, no pares, no pares, no pares Gracias.